Hemos llegado con una selección turboprejuvenil, quedamos campeones en Medellín, luego a las inferiores de Nacional y de ahí me pasaron a la selección antioquia prejuvenil, y ahí enranqué, selección antioquia prejuvenil, campeona, en Ocaña, algo, yo creo que fue algo maravilloso, ahí estaba Reneguita, James Rodríguez, Helbert Garzón, estaba Mauricio Porra, Víctor Zúñiga, Carlos Álvarez, Edison Álvarez, mejor dicho, esta selección antioquia era la base de la selección Colombia Sub-20, me llevaron a la selección Colombia, un comienzo muy duro, tú sabes lo que pasa, que la rosca paisa, que la rosca paisa, a mí se me lesionan los tobillos, yo veía que todos los días echaban jugadores, porque era la preselección, un día me llama el técnico, un día previo que viajáramos a Paraguay, y bueno, aquí fue mi día, yo creo que ya van a sacar de la selección, porque igual llevaba 15 días sin hacer nada, y entonces me dice, vas para Paraguay, te recuperas y te quiero ver cómo eres, yo me acuerdo, tú sabes que cuando uno está así, ya está ni alquilenciólogo le paraba ola a uno, yo me acuerdo que así, hablándolo vulgarmente, me robaba las inyecciones de Voltaren, iba a una farmacia al frente, para que un farmaceuta me las aplicara, bueno, me fui recuperando, llegamos a Paraguay, y ya estando en Paraguay, primer partido amistoso contra la Olimpia de Paraguay, entonces el jugador que era el titular, a Marroquí no le gustó mucho, en el primer tiempo lo cambió, yo con los tobillos así entré, pasé gol y gol, entonces me dice, para el partido que viene, que es contra Bolivia, que Bolivia en ese momento era potencia, en sus categorías menores, lo que era prejuvenil y juvenil, por la escuela Tahuicha Aguilera, entonces me dice, recupérate que vas a ser el titular ese partido, pero bueno, ya venía con una base y que la base éramos la selección Antioquia, en el arco está Bellita, en los dos extremos estaba Edizón Álvarez, Carlos Álvarez, en el mediocampo está James Rodríguez, Felipe Pero, o sea, éramos la base, y bueno, ahí arrancó todo, primer partido contra Bolivia, ganamos y hice gol, y desde ahí me quedé titular, por Colombia no daban un peso, o sea, no daban un peso y mucho menos a nivel a nivel juvenil, porque igual Colombia realmente lo que había hecho es, por ahí había pasado el PIB, habían pasado Galeano, habían pasado una carrananga de jugadores, y a nivel juvenil con ellos no había pasado nada en esas selecciones, y por ahí decían, de pronto no éramos la excepción, igual no teníamos patrocinio, no teníamos buena indumentaria, Marroquina a veces de su plata sacaba y compraba los petos, el uniforme de otros equipos, y bueno, llegamos ahí, los primeros cinco partidos nos dieron los viáticos, porque, quien dice, ellos de ahí no pasan, Marroquina agarró ese dinero, ese dinero se los doy en la final, y la anécdota más bacana es, Colombia por primera vez sentada en la tribuna, clasificada un mundial, mientras Brasil y Argentina peleaban por un cupo que faltaba, ya nosotros estábamos clasificados, entonces le ganamos a todos, Uruguay que era de las potencias, fue el partido que teníamos que definir, o eran ellos o éramos nosotros, y le ganamos 4-0, 4-1 perdón, 4-1 y por primera vez fuimos al mundial, pusimos al pueblo colombiano por primera vez a madrugar a las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana en los partidos, fue algo, fue una experiencia muy linda, fue una experiencia muy linda, era ver una selección Colombia por primera vez colocarse el uniforme adidas, desde pies a cabeza, y desde ahí arrancó.